Hola que tal público de PostMX y de este podcast La Zona, les saluda con mucho gusto Roberto Uriel, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial a quien conozco desde hace ya varios años, que es una mujer muy valiente, Rocío Montalvo, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí Rocío, mucha gente te conoce, sabe de tu labor que haces, de quién eres, pero me gustaría comenzar preguntándote tú a ti misma cómo te defines, o sea, cuando alguien te pregunta quién eres, ¿tú qué les dices? Pues soy una mamá soltera, este, con trabajo personal, muchos piensan que el activismo es un trabajo, este, sin embargo, pues soy una ciudadana como todos, ¿no? Que tiene su familia, su trabajo, pero que parte de mi tiempo, este, decido dedicarlo pues a la cuestión social. Claro. Una, una mujer, este, digamos, como muchas, ¿no? Que, que tienes tu propia vida, pero ves una necesidad que hay en la sociedad. Así es, pues cada quien a veces su tiempo decide invertirlo en, en ir al casino, en ir a, a cafés o tés o otro tipo de, de acciones y pues a mí como que lo que me conforta en lo personal, pues es, es el ayudar, el, 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 el encaminar, encontrar soluciones en los problemas que tenemos en nuestro entorno y que a veces es necesario dedicarle tiempo y que no todos estamos dispuestos a, a regalarlo, ¿no? Sí, claro, el tiempo es muy valioso y que hay muchísimos problemas, pero tú estás muy centrada en uno específico que es el del transporte público. Ahorita hablamos de eso. Este, primero dime, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿por qué dices que tienes un trabajo normal como cualquier persona? Bueno, trabajo en una editorial, se llama Oficio Ediciones. Ajá. Este, tiene más de 35 años aquí en el estado, impulsa a escritores locales. Ajá. Este, y pues mi desempeño es el editorial, en lo que es el diseño gráfico editorial. Ok. Este, y pues bueno, esa es mi función, tengo más de 16 años trabajando ahí, lo cual pues ya cuando empecé a andar en el tema del activismo, pues sí, como que, este, mezclar los tiempos lo hemos logrado acondicionar para poder cumplir en todas mis fases como mamá, como empleada y también pues en el activismo. Claro. En algún momento pensaste que ibas a terminar combinando las dos cosas. ¿Cómo fue que, cómo fue que empiezas a trabajar ahí? Bueno, no, nunca lo imaginé. Este, yo estuve, llegué a trabajar en oficio por mi maestro de la preparatoria, Ignacio Zapata Narváez. Ajá. Él fue fundador de la Asociación de la Alianza de Usueros del Transporte Público. Sí. En Nuevo León, junto con Arnulfo Vigil y Javier Orellana. Arnulfo Vigil, pues es el director de oficio Ediciones. Este, y ellos en el 2002 fundaron esta asociación, cuando aquel trenazo de la ruta 400. Entonces, de ahí, este, Nacho era mi profesor de ciencias sociales en la prepa 1 y por decisiones de juventud de equivocadas, este, yo dejo la escuela porque soy madre soltera a los 16 años y me reencuentro con el profe una vez en un restaurante donde trabajaba de mesera en Las Monjitas, ahí en Morelos y Galeanas, sí. Y llegó a comer y me vio y me dijo, oye, ¿por qué ya no fuiste a la escuela? Le dije, porque ya soy mamá y ya no tengo dinero, no puedo. Y él me ofreció trabajo. Este, él era regidor por el PRD. ¿En Monterrey? En Monterrey. Y era activista, profesor también de la prepa 1, entonces me dijo, si quieres seguir estudiando, hay que seguir, yo te ayudo, este, y pues tienes un espacio. Y pues le tomé la palabra, se convirtió en mi padrino, este, en ese sentido. Y ya por el tiempo, pues me fui involucrando en oficio ediciones con Arnulfo Vigil, las reuniones de la asociación se realizaban, este, en las oficinas de la editorial. Y fue como la, le fui encontrando que me gustaba el, el, el ambiente, ¿no? De lo que es el realizar libros, la cuestión de la, de la cultura, todo el tema, entonces fue como me fui involucrando en ese trabajo. Ya. Eh, ¿estudiaste en la prepa 1, entonces? Así es, ahí en Colegio Civil. Cuando, 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 funcionaba como escuela. Ahorita es un centro cultural. De hecho, fui de las últimas generaciones. Ya, ya. ¿Qué recuerdos tienes de ahí, de, de la prepa, del Colegio Civil? Porque es un lugar icónico de Monterrey. Sí, sí, sí. Pues era muy bonito. Este, recuerdo que no sabía ni llegar al centro. En aquel entonces, este, yo vivía en Guadalupe, el 108, ahí en la librería Cerda. Era lo único que sabía llegar y caminar por Washington, que era una zona insegura en las tardes. Este, y pues en la prepa fuimos la última, la última generación. Este, y pues siempre estuvo en muy buen estado, muy bonito el, el ambiente que, que tuvimos los maestros. Siempre nos compartían las vivencias de cuando el 68 y que en el 70, las, los movimientos estudiantiles, lo importante de que los jóvenes se involucraran en los temas sociales. Tuve también un profesor que se llamó Rosalio Quintero, este, que también él nos platicaba anécdotas de, de su juventud. Y que yo jamás, yo lo veía como una locura el que salieran a protestar y, aún y aunque trabajé con, con el maestro Nacho Zapata, pues yo le ayudaba con gestiones o, en lo que él me pusiera a hacer en su cargo de regidor, yo, yo trabajaba con el municipio, pero nunca me involucré en el activismo en ese entonces, como que no era algo que me llamara la atención. Ya. Fíjate que, este, ahorita que mencionas todo eso, tus recuerdos de la prepa, me, me trajiste a la mente también muchos, porque yo también estudié ahí en prepa 1. Y sí, los maestros de esa prepa, como que eran, tenían esas similitudes, ¿no? Eran muy conscientes del, de la realidad social y trataban de inculcárnosla. Sí, yo tenía, no me tocaron tus mismos maestros, pero me tocaron, de hecho, maestras que eran, pues, muy aguerridas y te trataban de, de hacer consciente siempre, ¿verdad? Esa, esa preparatoria creo que sí nos marcó. Así es. Sí. Y, y cuando, ya que empiezas, empiezaste a involucrarte y que se hacían las reuniones ahí que me cuentas en, en Editorial Oficio, ¿cuándo dices, a ver, yo también quiero, quiero estar ahí con ustedes en la primera línea? Bueno, me gustaba acompañarlos, pero me daba miedo. Este, mi papá, mi familia, este, tuvieron una situación de un hermano de mi papá de que estuvo participando en movimientos y tenían una mala experiencia familiar. Entonces, mi familia siempre era como de que mantente al margen de esos temas, no te metas. Ser activismo es meterte en problemas que no tienes. Entonces, este, conforme fui conociendo a Javier Orellana, Nacho Zapata, Arnulfo y todo el equipo de, de la asociación, vi que no era solamente como ir a meterte problemas, sino era conocer el tema, involucrarte, investigar y buscar soluciones, sobre todo. Entonces, en el 2006, este, nace, se viene un tema muy fuerte que era el de gas natural, las altas tarifas y, y, pues, todo el tema ese de, de que salían los recibos a 10 mil pesos. Entonces, Nacho Zapata me dice, Rocío, necesitamos hablar muy seriamente contigo, necesitamos un personaje, la gente, les tenemos que hacer cosas mediáticas para que se involucren y se interesen en el tema. Aunque es un problema social lo que nos está llegando, necesitamos ver de qué manera podemos llegar a la gente. Y ellos hacen un personaje que se llama la gitana. Ok. Entonces, este, yo estaba estudiando diseño en ese entonces, este, y llegaron a la escuela y me dijeron, necesitamos que le entres. Le dije, no, a mí me da mucha vergüenza hablar en público, yo no sé qué decir, me da miedo la gente y todo, ¿no? Total, que ahí me prepararon, este, en el tema y fue el primer personaje en mi integración, ahora sí que públicamente participar, es un, de hecho, varios reportes me dicen en gitana, este, porque fuimos a la compañía de gas natural en Simón Bolívar. Ajá. Y Ruiz Cortines y se trataba de escenificar y salar las instalaciones. Por eso gitana. Ajá, porque era de que se estaban robando nuestros, este, los servicios, ¿no? Que estaban carísimos y, y todo este tema y, este, ahí es cuando fue mi primera participación. Yo no sabía qué hacer, habían como 200 personas y me ganaba el miedo de decir algo que no fuera o, o esto, sin embargo, algo que estos personajes siempre nos enseñaron era que había que seguir el activismo y que el que estuvieras aunque no hablaras, tenías que tener conocimiento de la causa. Claro. Y, y aunque sí lo tenía, tanto en transporte público como en esto de los servicios públicos con gas natural, existía siempre el miedo de qué me va a pasar, de, este, si nos van a detener o, o qué va a suceder, ¿no? O a quién voy a incomodar. Así es, o sea, existe, muchas que hoy lo veo, ya lo entiendo porque hay gente que voy y atiendo temas de rutas, este, los usuarios tienen el problema pero siempre tienen miedo y es, y ellos me ayudaron a perder ese miedo y me di cuenta que me gustó. Estuvimos en un programa en vivo con María Julia. ¿Hace cuánto? No, pues en el 2006. Ok, ok. Ya, ya llovió. No, pues sí. Este, y ese no se me, es una anécdota muy, de hecho está en un libro de, de activismo, este, hacen la, la escenificación de la gitana, se sal, y exactamente cuando aviento la sal a las oficinas, los gerentes eran españoles, echaron llave, como que se imaginaron lo peor, en la esquina se voltea una unidad de gas natural. Híjole, no, ni me han dado a hacer. Y luego, como es María Julia, se aventó todo, ay no, que la gitana es bien efectiva. Y yo, este, total, que no te hago la historia tan larga que yo vi el teléfono, llamadas, 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 y yo le decía, Nacho, pues muchas llamadas en la oficina para lo de los recibos. No, era, ¿cuánto cobra la gitana? Este, ¿cómo le hace? Y todo, y total, que fue un tema que nos dejó, yo decía, ¿y qué tenía que ver la gitana con eso? Pero era como que el cómo involucramos a la sociedad, quien pierde el miedo, a lo mejor es algo de show, pero logramos, que era lo que buscaba Nacho y Bernulfo, Orellana, involucrar a la sociedad. Ya. Por una acción mediática, que se sintieran en esa confianza de que tenemos que alzar la voz, este, perder el miedo, y a la vez participar, porque pues muchas veces nosotros podemos ser voceros, portavoces de los ciudadanos, pero si no tenemos ese respaldo de la gente detrás de nosotros, pues solamente queda como en una, pues muchos lo toman como golpeteo, ¿no? Sí. Este, sin embargo, es muy importante el cómo involucrar, y hoy lo entiendo, de que tenemos que ingeniarnos a veces cómo hacer la acción para que la gente salga de su casa y nos respalde en esa demanda que tiene. Sí, sí, llamar la atención de la gente y hacer visible el tema, ¿no? O sea, generas ese gancho, ¿no? Sí, sí, sí. Con personajes como ese. Regresaste a estudiarme entonces, ¿verdad? Sí. Estudiaste la carrera de diseño. Terminé la prepa y luego estudié diseño gráfico. Ya. Me especialicé en lo editorial y es a lo que me dedico. A lo que te dedicas. Sí. Bueno, y después de la gitana, pues ya no hubo marcha atrás. Ya no hubo marcha atrás. ¿Qué siguió de ahí? Pues continuamos con ya en el tema que era agua y drenaje con los recibos. ¿Se resolvió lo de gas natural? Sí, se resolvió. De hecho, metimos varios amparos. Este, en Profeco estuvimos dando acompañamiento a los usuarios para que no les suspendieran el servicio. Ok. Este, tardamos un buen tiempo. Se hicieron marchas y todo. Estaba Liliana Flores como diputada. Sí, me acuerdo. Este, Alicia Ayala, si no me equivoco, del PRI también. Ajá. Entonces, a mí me causaba conflicto lo político, lo de los diputillos, qué o qué, pero ya. Que ellas antes eran activistas. Así es. Y luego terminaron en la política. Terminaron en la política. Entonces, este, pues se fue desarrollando. Todos nos ha ido, me fue encaminando en el tema hasta el 2012. Nacho siempre estuvo al frente del movimiento. Este, Orellana falleció. Arnulfo por cuestiones de salud y la edad, él dice, pues yo. Se retiro. Aquí sigo, pero detrás de, ¿no? Ok. Entonces, en el 2012 Nacho fallece. Ajá. Este, y antes de eso estuvimos hablando y decía, oye, pues es que usted no se preocupe, Nacho, nosotros vamos a seguirle y todo y nace un Ete Pueblo. El nombre lo registró, la asociación la registraron otras personas cuando fallece Nacho y pues totalmente fuera de lo que habían estado impulsando y nace un Ete Pueblo con sus nuevas generaciones, ¿no? Nuevos chavos que conocimos, este, en las marchas del 132, entre Adrián Gavino, Antonio, Teresa, o sea, todos empezamos ahí a coincidir. Le decía yo, pues bueno, yo creo que está bien el tema nacional, pero necesitamos un tema. A la gente lo que le interesa es el entorno inmediato, o sea, que mes, o sea, le hablamos de temas nacionales, si los comprenden, pero si no logramos que participen en el tema de lo que es su entorno. Claro. Menos, va a ser más difícil que logramos convencer a la gente para algo nacional. Y de ahí, con el respaldo de mis compañeros, fundamos un Ete Pueblo el 15 de agosto del 2012, que es el día que falleció Nacho Zapata, dejamos ese día como, como, este, registro de un Ete Pueblo, obviamente con nuestros antecedentes, que son, este, la alianza de usuarios, y pues he tratado de no dejarlo en mal el trabajo que se ha hecho, ¿no? Un esfuerzo y todo, y pues, este, estamos ahí dándole seguimiento. Claro. El objetivo siempre fue visibilizar el tema y hacer la lucha en el tema de transporte, de un Ete Pueblo. Sí, en un inicio, pues el tema de un Ete Pueblo abarca lo que son todos los servicios públicos. Ok. Sin embargo, en lo personal, este, yo con la experiencia que, en la que me involucré más en la alianza de usuarios con Nacho, fue siempre, mi tema fue transporte público. Los demás compañeros se encargaban de agua, del gas, de otros. Ok. Entonces, yo, mi aportación fue esa. Desde un Ete Pueblo, cuando lo fundamos, yo les dije, yo puedo, mi aportación, y en lo que yo puedo tener conocimiento es en esto. Ok. Todos los que traigan otros temas, los podemos abarcar, sin ningún problema. Y, pues, ya en el base a, en estos temas, pues fue, por ejemplo, encontrar en lo legislativo, de que no teníamos representantes de usuarios, ya los fondos, ¿no?, del problema que tenemos. Tiene que ver con reformas de ley, tiene que ver que no se hacen inspecciones al transporte público, que no cuentan con la documentación para darle una garantía de un servicio al usuario en seguridad, en tiempo de traslado, estudios, etcétera. Entonces, fue en lo que fuimos encaminando a un Ete Pueblo en ese tema. Ya. ¿Y todavía manejan otros temas o ya nada más transporte? Pues, a veces es imposible decir que no. Este, la gente, pues, sí tiene que ver con servicios públicos, pero yo creo que el picar piedra con el transporte público nos abrió la, el, el, nos dio facilidad para que nosotros temas, la verdad, a veces no es necesario, este, abundar, hacer tanto, o alguna protesta, ¿no?, por ejemplo, en agua y drenaje, cuando ya tenemos un canal abierto, entonces los casos que nos llegan, este, a los usuarios regularmente, ya los atienden directamente. Ok. Los grupos vecinales, entonces, eso es lo que nos ha ayudado a hacer el tema del transporte, abrir esos canales para que se den soluciones inmediatas en los temas de los otros servicios públicos. En el tema del transporte público, pues, es todo un tema que tiene que ver, que sí es político, al final del día ya esa es mi lectura, es un tema social y político. Político, no partidista, ¿verdad?, o también partidista. No, es político. O sea, se requieren políticas públicas. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué nos falta entonces ahí en el tema del transporte ya, hablando específicamente de ese tema? Tiene que ver con voluntad, tiene que ver con que el gobierno quiere hacer, quiere hacerlo. Este, tiene que ver con reformas, aunque nosotros participamos en la ley de movilidad, la nueva ley de movilidad. Yo creo que el 80% de las observaciones que hicimos se aplicaron en el tema de transporte público, se aplicaron en esta nueva ley. Quedaron lagunas que agarraron los transportistas para ampararse. Este, entonces, nos hace falta transportistas que realmente quieran dar un servicio de calidad, porque creo que el transportista, el usuario lo ve como enemigo. Y lo primero que necesitaríamos es que el transportista nos vea como aliados, porque él gana al tener los ingresos económicos. Sí, porque es un negocio, ¿verdad? Y nosotros ganamos como usuarios y logramos hacer esa energía en tener un servicio a tiempo, en buenas condiciones, en seguridad, etcétera. Entonces, hay empresarios como Lascano, como Tuesa, el grupo Tuesa de Hernán Martínez, este, el grupo enlace, por mencionarte algunas rutas en las que sí han ido cambiando ese chip de vernos como enemigos. Entonces, ya hay cosas que ellos atienden inmediatamente. Pero hay otras rutas que se resisten, otras empresas que se resisten y que buscan algunas formas de que si no hay lo que ellos piden, porque ellos siempre estuvieron acostumbrados a pedir aumentos, o sea, que siempre se les diera aumentos, este, y que ellos ponían las líneas, ¿no? De qué es lo que querían para darnos el servicio, este, pues han siempre buscado ese tipo de, de, de acciones. Y yo creo que eso es lo que nos tiene colapsados en el tema del transporte público, cuando el transportista realmente no lo ve como una situación de que debemos de ganar ambos. Ya. El transporte en, en, en Nuevo León, pues siempre ha sido señalado, ¿verdad? Tú dices que fue algo importante lo que sucedió con la ruta 120 en aquel entonces. ¿Por qué, por qué no, no se avanza? O sea, ¿qué es lo que nos falta? ¿Por qué sigue, o sea, por qué sigue siendo una lucha el transporte, a pesar de que Monterrey, pues es una, pues, de la, ya la segunda ciudad del país? Pues porque muchos son temas de, de, como te digo, son cuestiones de intereses. Ya. Eh, de políticos. Este, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en Unete Pueblo, eh, nos encontramos con que nuestra lucha fue contra la CTM. Este, y la CTM tenía agrupados a todos los transportistas, de hecho, incluso se hablaba de que eran los dueños del transporte público. Y la información, pues, en transparencia marcaban CTM, CTM. Cuando llega este gobierno, uno de los compromisos que hizo, nosotros tuvimos un foro con todos los candidatos que vamos a hacer de nuevo. El gobierno actual, el que está ahorita. Sí. Este, ese foro lo hicimos con cada uno, con Ivón Álvarez, con, con, con todos, Felipe Cantú, con todos. Y todos hicieron compromisos, entre ellos el gobernador, y fue que iba a desmantelar los sindicatos, que los iban a quedar fuera del transporte público, que el transporte público quedara como un servicio que es, total, quitarle ese tinte, ¿no? Porque eso generaba los compromisos de los tarifazos, los compromisos de, lo vimos hace unos meses, hace unos años, en que paran el servicio, o sea, que condicionan, nos tienen secuestrados a los ciudadanos. Entonces, lo hace, cumplió. Este, pero nuestra gran, lo que, lo que aprendimos de esto es que no era un sindicato. Es lo que, lo, el poder que tiene el transporte público. Porque se creó un nuevo sindicato, y entonces los que estaban, nada más cambiaron de bando, ¿no? Este, los que eran setemistas se convirtieron en, en unidos, y se volvieron un grupo fuerte del gobierno. Entonces, son los que se encuentran amparados más de mil y tantos unidades. Entonces, te quedas pensando, ¿no? Se desarticularon los grupos, pero en realidad, ¿en qué ganamos los usuarios? Esa es, 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 es la lectura que nosotros tenemos. Entonces, sí es político el tema. Este, y no tiene que ver un sindicato. Tiene que ver el gobierno. Y, 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 por lo que dices, es de quién tiene la sortén por el mango. O sea, quién, quién tienen los camiones y quién los necesita, ¿no? Entonces, ahí se ve quién tiene el poder, ¿verdad? Así es. Y entonces, algo que el gobernador, logramos aún y con plantón que duró meses y todo el tema que nos aventamos, hubo un compromiso de aumentos de, a 19.50 en la tarifa. Por boleto. Por, sí. Y según versiones de transportistas, este, será cierto, no será cierto, es que si se desarticulaba esa, esa, esa central, este, fue bajo la promesa del exdirector Jorge Longoria de darles una, el tarifazo de 19.50. Entonces, este, cuando hicieron toda esa controversia, me decían, oye, ¿cómo ven? Lograron ustedes en este pueblo desmantelar la CTM. Pues, ya cuando nos damos cuenta del tarifazo, pues, no es un logro del ciudadano, del usuario. La pelea del tarifazo con el exdirector Jorge Longoria, que era amigo, amigo, amigo y asesor, de hecho, este, muchas veces coincidimos en temas y nos asesoraba, igual que Hernán Villarreal, Moisés López y todo. Cuando llegué de director, pues, esperábamos algo totalmente diferente, este, nos damos cuenta que, pues, no, el interés era otro, nosotros, los usuarios no éramos el punto importante de, del gobierno, ¿no? Y el no tarifazo, digo que también nos cumplió el bronco en decir que no nos aumentó la tarifa, a pesar de todos los compromisos que hayan realizado, pues, se mantuvo firme, ¿no? En otros gobiernos, pues, ya lo hubieran hecho. Aquí ya se había aprobado y, y de él dependió, no, no, publicarlo y no lo publicó. Ya. Tuvimos que hacer de todo, no fue un favor, porque tuvimos que hacer manifestaciones, plantones, este, ya casi, casi vivíamos ahí en el palacio y todo, este, pero, pero te queda claro, o al menos la lectura que nos quedó a nosotros, es que el transporte público es político. Total. Y tiene que ver, y, y son los que los grupos de poder los mueven, porque entonces nosotros como ciudadanos que dicen, no deben de ser apolíticos, que no es malo estar, entonces te quedas pensando y dices, bueno, y entonces nos, ¿cómo, cómo tenemos esas garantías de que se nos dé el servicio de calidad si nos estamos dando cuenta que al final de cuentas el que decide es el que está en el poder? Claro, claro. Eh, ¿con qué te quedas tú luego de, de vivir todo esto? O sea, lo, por ejemplo, lo que me acabas de platicar, que se da un logro, pero luego resulta que hay, surge otra arista y tiene, o sea, la lucha tiene que seguir, pero, pero aparte tú tienes procesos muy fuertes en donde, bueno, ahorita dices que las protestas o que casi vivías ahí en el, en el plantón y demás, ¿qué te queda a ti como persona, como ser humano, como mujer? Bueno, mira, primero te he pasado de las tres facetas. Una, de la decepción, porque cuando, pues uno no, lo que hace no lo hace para buscar un reconocimiento. Claro. Pero el estar encabezando este tipo de movimientos se da mucho en las difamaciones, cosas. Ok. Entonces, cuando ya te empiezan en lo personal, pues la familia, ya te empieza a afectar en la familia, ¿no? O el entorno laboral, en mi caso que tengo un trabajo, este, sin embargo, y, y que al final del día dices, bueno, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Porque al final del día, uno que está ganando, porque un sueldo no tenemos, este, es nuestro tiempo que estamos donando. El plantón se hizo porque nos coordinamos en tiempos, mientras uno iba al trabajo, el otro regresaba y, este, es algo que no estaba yo todo el día ahí. Tenía que estar el mayor tiempo por lo que sucediera. Sin embargo, hay una satisfacción personal. Cuando estoy en el camión, cuando voy caminando por Juárez, y que la gente, los, los, los usuarios digan, este, gracias porque no se llevó por ti, no se logró el aumento. Le digo, pues no fue por mí porque si no hubiera tenido el apoyo de ustedes como usuarios, no lo hubiera logrado, no soy todopoderoso. Pero también me causa un cierto compromiso porque, este, la gente, los usuarios me ven como responsable de, entonces, por ejemplo, por cuestiones de salud, me tuve que apartar casi un año. No me aparté al 100, pero le bajé un poquito a mi ritmo. Este, mis compañeros hicieron lo que está en su alcance y, y muchos de los, de las, de las cosas que los, que los ciudadanos dicen, oye, es que ya no nos arreglaron el tema de la ruta y que acá pasó esto, lo otro. Entonces, los usuarios sí nos ven como un portavoz y el compromiso es de que ya no me puedo echar para atrás. O sea, ya, ya, ya le entré, dale, ¿no? Este, hemos logrado ahorita, este, no, hemos tenido avances, no como quisiéramos, pero ahorita los grupos de vecinos que tienen problemas de rutas o algo, el instituto ya va directamente a atenderlos a su colonia y se hacen ejercicios y ya no nos cuentan las muelas como antes, ¿no? De que, no, ya está todo bien y que en lo que íbamos se hacían el monitoreo. Pues los mentirosos eran los usuarios porque todos los camiones hasta los lavaban, este, pasaban cada cinco minutos, siete minutos. Entonces, decía la autoridad, oye, pues la denuncia que tienen los usuarios es falsa. Entonces, ya ahorita nosotros, esto nos genera compromiso y tiempo, en el sentido de que yo ahora pues tengo que realizar cosas que le tocan al instituto, ¿no? Por ejemplo, monitorear, este, coordinar, de que a ver cómo van los horarios. Desde las cinco de la mañana yo estoy hablándole al director, a la directora de transporte, dice, oye, son las cinco de la mañana o entro a las nueve. Pues yo soy una ciudadana y, este, aquí estoy. Claro, yo ocupo el camionado a las cinco de la mañana. Entonces, no me importa, yo aquí estoy y, y manda a alguien y aquí lo vemos. Entonces, eso me da una satisfacción el saber que siempre y cuando cuente con el apoyo de los usuarios de la ruta que nos presentan quejas, tenemos soluciones. Yo lo tengo 100% garantizado. Por eso yo a los ciudadanos les digo es, todo esto tiene que ver con participación ciudadana. Entonces, si hay apatía, aunque yo vaya y haga todo, puedo hacer el monitoreo, puedo levantar firmas, yo lo puedo hacer todo. O únete pueblo, lo podemos hacer todo. Pero si yo no tengo el respaldo de ustedes como usuarios, pues no vamos a tener una solución. Y pongo ejemplos de rutas, ¿no? Donde los usuarios se quejan, pero no actúan. Entonces, ese, y eso genera, eso tiene que generar primero la confianza de los ciudadanos. Entonces, esa satisfacción en que los ciudadanos reconoces en ese, ese trabajo y esos logros que, como menciono, no son de un etepueblo, no son de Rocío, son de los usuarios. Porque no somos nada sin ellos. Claro. Este, yo creo que con eso yo me doy por bien pagada. Bien pagada el reconocimiento y todo. Ahora que estuve enferma, los grupos de vecinos a los que he ido, que ya tienen bien su servicio y todo. Rocío, este, recupérate. Y todos pendientes de la salud, ¿no? Entonces, para mí eso es más importante que un puesto político, que, que cualquier tipo de acción que se pueda realizar. ¿No te han ofrecido entrar a la política? En todos lados. ¿Sí? Sí. De hecho, ahorita estoy evaluando, estoy evaluando una diputación. Ya. Este, sin embargo, sí tiene que ver un compromiso. Porque yo creo que no se trata solamente de ir, sino qué compromiso va a generar el partido y el gobernante hacia la lucha que hemos tenido nosotros como ciudadanos. No, no, este, no te hace ruido el que hasta ahorita has sido ciudadana 100%, ¿no? Y la lucha se ha dado y ahí están las satisfacciones y los resultados están ahí y hablan por sí solos. Pero luego ya, digamos, como cambiar de mando, ¿no? Porque ya te vuelves ahora a lo que siempre has estado señalando y exigiéndole, ahora podrías ser tú, si empiezas a entrar en cargos públicos. Es algo que sí me causa, la verdad, lo he estado asimilando mucho, mucho, es demasiado. Ya todos dicen, ay, ya, porque de todos los partidos me han hecho invitación. No es la primera vez, en la pasada también me invitaron. Sin embargo, algo de lo que tengo muy claro es que necesitamos voces. Ok. Por ejemplo, cuando nosotros, en este periodo legislativo, me decían varios reporteros, oye, porque ahora en el Congreso no han hecho mucho, porque no tenemos aliados. Ya. No tenemos diputados aliados. Diputados o diputadas aliadas. Ajá, no tenemos. Este, en las pasadas, en la pasada legislatura, la del PRI, Gloria Treviño nos ayudó con el tema del Metro Rey impulsar, que las cuentas, que eso, que lo otro. Que el diputado del PAN, este, Jesús Hurtado, en su momento, a promover las reformas necesarias en la ley y estar, este, impugnando. Ahorita solamente hemos tenido un congreso de, de exhortos. No de reformas, no de, de auditar. O sea, por ejemplo, en las cuentas de Metro Rey salían unas observaciones, que son denuncias que le hacemos nosotros, ya casi, 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 me dicen, el otro día me comentaba uno del, la Fiscalía Anticorrupción, que si yo me sentí investigadora, porque, este, les llevé facturas y todo, gracias a la confianza que nos hemos ganado de trabajadores, del mismo gobierno, de las mismas instituciones, en, arriesgándose ellos y nos han facilitado, y yo he sido su portavoz. Entonces le digo, ¿qué están haciendo nuestros diputados? El solamente negar, votar en contra de un, de las cuentas públicas no es suficiente, donde están, si la auditoría cumple con su trabajo y decir, oye, lo que está denunciando un Ete Pueblo es cierto, y lo acredita, y los diputados solamente rechazan, pero no, todo ese trabajo de investigación que hicimos, un Ete Pueblo y la auditoría, no se lleva, no da la orden a la Fiscalía de investigar y sancionar a los corruptos, pues entonces tenemos un Congreso cómplice. Ya. Y todo lo que hemos hecho, se quedó en una acción mediática, en una nota de ocho columnas, en, en un acto momentáneo, donde salieron diputados, se tomaron la foto y dijeron que estaban con nosotros, y que queda en la impunidad, y eso causa, ya a la larga de los años, este, causa ya como decepción, de que otra vez, como que ya es lo mismo. Sí. Yo cada seis meses voy a actualizar, cada seis meses te voy a dar la misma nota a los medios, donde no está pasando nada, donde no contamos con pólizas de seguro, donde nos hicieron las revisiones al transporte público, donde nos hicieron esto, 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 y esto, y esto. Pero como sociedad, este, dependemos de que nuestros diputados, que son nuestras portavoces, llamen a cuentas al director de transporte, llamen a, oye, y si no funcionan, pues hay que destituirlo. ¿Cuántos juicios no hemos promovido para que, este, destituyan de cargos a los, a los, a los que no están haciendo el trabajo por actos de corrupción? Y no pasa nada, porque las bancadas negocian, y los ciudadanos no les importamos, y mucho menos les importó la acción incorrecta que haya realizado ese funcionario. Y eso es lo que me mueve, este, a pensar de que si voy, voy, y no voy con el partido. Voy a la causa que estoy encabezando desde afuera, y si el partido decide expulsarme de su partido, pues, pues, ni modo, ¿verdad? Una, una más, o sea, este, si voy, es con esa consigna. Y la consigna, por eso es, en la que no me he decidido por qué partido, porque yo creo que la ideología no existe. Eh, ahorita en lo electoral hemos visto cómo chapulinean todos, de todos los partidos. Yo siempre me he identificado con el PRD, este, que ya no hay nada del PRD, pero, este. ¿En Nuevo León está? Pues ya, está casi, ajá. Yo me identifico de izquierda, antes morena, pero ahora como veo morena, pues no. Transformación total, digo, bueno, en, en, en las personas, porque los estatutos ahí están y siguen siendo de izquierda. Sí, pero en las acciones. Entonces, yo nunca pensé tener invitaciones de los partidos que siempre he cuestionado, este. O sea, te han invitado del PAN. De todos. Ok. Entonces, este, jamás pensé que me fueran a considerar, sinceramente, a lo mejor para llenar un espacio por lo de mujer, no sé. O porque creen que puedes conseguir muchos votos. Puede ser, o lo que les logre conseguir, ¿no? Este, sin embargo, como podemos ser, nadie utiliza a nadie, entonces yo digo, bueno, si voy, tengo que tener un compromiso de ese partido con el que vaya, en el tema de transporte público, que es nuestra bandera de un Ete Pueblo, y tengo que conseguir dejar las cosas claras, que nosotros vamos, lo que estamos cuestionando afuera, lo vamos a hacer desde adentro, con o sin bancada. Entonces, porque si no sería incongruente, como tú dices, de la lucha que hemos realizado por años, y es todo eso. Los ciudadanos, yo, yo pensaba que estaban en contra, sin embargo, todos, siempre que me ven, oiga, ya debería de. Y yo, pues, no, es nada más de decir que sí, este. Y espero que, yo creo que ya puse las cartas sobre la mesa a todos los que me invitaron. Yo creo que a ellos les toca decidir si se comprometen o no en la causa que nosotros encabezamos. Si es así, me voy a ir con el partido que realmente se comprometa. Tal como te decía, antes hablaba yo de sindicatos, y te das cuenta, volvemos al tema de que tiene que ver con el que llega y el poder. Entonces, sí nos tenemos que involucrar en la política. Yo a los ciudadanos les digo, analicen a las personas. Yo creo que ya aquí no se trata de colores. Son las personas, son los compromisos, y todos aquellos diputados y todos aquellos exfuncionarios que han hecho un mal acto y que ahora salen todos puros, bonitos en la foto y todo, hay que recordarlos el día de la elección. Entonces, sí, sí lleva un tema medio conflicto, porque me estaría metiendo en ese, que sí me da nervios. Te cambias de bando. Y me da nervios, sinceramente sí me da nervios el no defraudar, pero yo creo que está en la persona. Y espero yo, si llegase a tomar esa decisión, no defraudar esa confianza que los ciudadanos han tenido en mí y que aún confían, tienen esa esperanza, siempre que me pasan sus reportes y todo. Y yo creo que estoy muy definida en ese sentido. Bien, bien. Qué bueno escuchar eso. Y como mujer, o sea, ¿qué significa para ti que una mujer esté encabezando un movimiento como este, tan grande, tan importante, de tanta notoriedad, no? Hoy que las mujeres están tomando muchos espacios que anteriormente no los tenían o que se les negaban incluso, ¿verdad? ¿Qué significa esto para ti? Pues mira, primero un reconocimiento a mi equipo, a mis compañeros, porque la mayoría son hombres. Entonces, el darme esa confianza, este, de ser la vocera, este, para mí tiene un gran significado, como dices tú, entre tantos, que, que el tema del transporte, la mayoría son hombres con los que tienes que dialogar, interactuar, todo el tema. Ok. Tanto funcionarios, empresarios, choferes, etcétera, etcétera. De hecho, hubo una anécdota con un funcionario, que voy a omitir su nombre porque, pero él, tuvimos una reunión y en esas reuniones él comentó, este, que quería saber cuáles eran, él iba llegando en el cargo y quería saber cuáles eran las demandas de un este pueblo porque a él no le gustaba que lo cuestionaran y eso y que él iba a hacer todo lo que estaba en su, en su alcance. Entonces, pues nosotros llevamos nuestro tema de que atención directa al usuario, queremos esto, esto y esto y esto. Todas las quejas que lleguen, queremos un folio, una dirección de, que atienda directamente estos temas. No, está bien. Los tres usuarios del consejo, todo, hicimos nuestra cartita a Santa Claus. Claro. Y en la reunión, este director se dirigió en todo momento a los hombres. Y él sabía que tú eras la que encabeza. Sí, mis compañeros me dieron la pauta y él dijo, nada más un momento, dice, yo me dirijo a los hombres. Así tal cual con esas palabras. Entonces, este, todos se quedaron serios y dije, no, pues no sabe la que se acaba de... Entonces me levanté y le dije, pues esta reunión de cordialidad se terminó, aquí tiene lo que usted nos solicitó y si no nos quiere de enemigos, haga su trabajo. Entonces, este, el señor dijo que no existía una mujer que le dijera qué tenía que hacer. Y pues, se comió sus palabras, ¿verdad? Por eso digo, omito su nombre. Bueno, que el público saque sus conclusiones. Y la verdad, este, ya habrá esa anécdota porque se ríe y su esposa y todo, porque ya con... O sea, se dio que íbamos a... Oye, ¿qué, dónde están? Ando en una reunión con vecinos porque, este, la de un de este pueblo no me deja descansar. No me... Entonces, iba y se hacía la víctima con los usuarios y los usuarios se reían y dicen, ese es Rocío. Entonces, pues se les da soluciones a los vecinos, se les da, tenemos, nos ha dado soluciones y todo, pero tuvo que conocer esa parte de que no es la mujer y las mujeres no somos débiles. Este, somos igual que los hombres, este, y todo, sobre todo, si exigimos algo conforme a derecho, no estamos pidiendo nada que por ser mujer me atiendas o, o dame prioridad o, ay, no. O sea, todo es con respeto. Es como yo le dije a esta persona, le dije, todo es con respeto. Tú me hablas con respeto, yo te voy a hablar con respeto. Si tú me gritas, yo te grito, o sea, y a como nos toque. Entonces, este, ese a como nos toque se dio. Este, y, y al final del día, pues yo creo que me dio mucha satisfacción porque, este, los mismos transportistas dijeron, no, no, no le va a hacer caso. Y ellos mismos me platiquen, dicen, no, ¿cómo? Este, Rocío, no, no, no le van a hacer caso. Y dejó todo, se quedó todo muy claro. Este, los transportistas hemos logrado avanzar en el tema del respeto. Porque siempre era de que, este, ah, esa vieja gritona. Y hasta vieja gorda, porque así, así, así lo decía. Ok, ok. Entonces, hubo una ocasión en que, por ejemplo, Abelardo Martínez, que es con el que he tenido más, ahí, detalles. Ok. Este, se agarró a gritarme. Ah. Y todos esperaban una reacción mía violenta. ¿En una reunión? ¿O en qué era? En Palacio de Gobierno. Ah, ok. Y yo lo escuché, y ya cuando empecé a hablar, le alcé la voz, y le dije, tres, le dije, hábleme con respeto, y yo le voy a hablar con respeto. Entonces, de ahí el señor, este, se quedó, yo pensé que me ibas a gritar o algo, o sea, que me ibas a insultar, porque me estaba gritando, literal, así, de que, casi, casi, de que no me importe. Y, pues, entonces, este, le dije, todo es con respeto, y nosotros queremos soluciones. No es un ataque personal, ni ante un funcionario público, ni transportista, ni partido, ni sindicato, ni nada. Nosotros, eso es un tema que no nos interesa, pero sí tenemos nosotros bien claro qué es lo que queremos y estamos exigiendo. Y ese día, y hasta ahorita, con Abelardo, tenemos todavía nuestros roces, pero ya el señor le bajó a su rayita de que, porque él decía que las mujeres no le importaban, y que no habían viajes, que las viejas nada más estábamos gritando. Cosas de ese estilo. Sí, sí, sí. Este, y la verdad, en varias reuniones, este, él se resistía a hablar con nosotros, y sobre todo conmigo, en específico, con una mujer. Sin embargo, ahorita, aunque él defiende sus intereses, este, al igual que otros, sí hay un respeto ya en ese sentido. Tanto de él, como del grupo del sector empresarial, este, sí, sí ha habido ese respeto. Otro, otro altercado que hemos tenido fue con el primer síndico de Escobedo, que él es empresario de la Ruta 226, aparece como representante de la ruta. Hemos tenido una pugna muy directa ahí, porque es intocable esa ruta, junto con el grupo de, de, que llegó de manera cuestionable, hay políticos que tienen acciones en esa ruta, y en una protesta, este, él llegó con policías de Escobedo, y me, y me empezó a amenazar, y me dijo que por ser mujer, que no me hacía nada por ser mujer. Entonces, yo le dije, y si no fuera mujer, ¿qué, verdad? O sea, que me harías, me golpearías, o, porque me, incluso me, 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 me señalaban la cara, así como de que, esperando que yo reaccionara, a cachetearlo, no sé, que se imaginaran. Este, sin embargo, pues, lo que ha quedado claro, y, y sobre todo ese respeto, es que lo que impulsamos, tanto yo como Rocío Montalvo, como mujeres, y como asociación, no es nada que no esté en la ley, no es nada que no sea el derecho de los ciudadanos y de los usuarios, y que, sí, aunque ya ahorita nuestra lectura final, es que sí es un tema político, el transporte público tiene que ver con políticas públicas, pero también es político cuando ya funcionarios tienen, tienen rutas urbanas, cuando ya los sindicatos de X partidos, este, influyen en estas temporadas electorales. O sea, ya te das cuenta de todo ese tema, nos queda claro que si nosotros exigimos lo que está en la ley, si nosotros nos, nos, nos actuamos con, nos apegamos al respeto, esperamos lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha, ha logrado dar ese acto. Hay cordialidad, aunque no somos amigos, hay cordialidad, pero, pero como mujer, el que haya ese reconocimiento, sí es algo muy importante, sobre todo, hablando con compañeras de otros movimientos, siempre he contado con ese respaldo. Una ocasión me golpearon afuera de la imprenta, y mis compañeras, este, aunque no compartimos todo el tema del feminismo, este, sin embargo, todas dijeron, este, es porque es vulnerable el tema, son puros hombres y todo. Sin embargo, este, la protección y el respaldo siempre, siempre se dio, este, y no por ser mujer, se dio porque hemos actuado siempre conforme a derecho. Yo creo que eso es lo que le da el valor de, de esta lucha que hemos tenido. Claro. A la gente que seguramente, digo, no sé, me imagino que hay gente que también, así como te lo agradecen y como te felicitan o te hacen comentarios positivos, me imagino que también debe haber gente que te dice otro tipo de cosas, o incluso que hasta pudieran decir que estás lucrando con el movimiento, por poner un ejemplo, ¿verdad? A la gente que piensa que, que la, que el activismo es rentable, no sé, ¿qué le dices a esa gente? Bueno, mira, yo estoy convencida de que las acciones valen más que mil palabras. Entonces, las acciones, si hay oportunismo, tengo que decir que lamentablemente la palabra activista se ha desgastado mucho. Ahorita tú ves a todos los políticos, ya todos son activistas y ciudadanos. Todos son protectores de animales y de todas las causas. No, 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 hasta te quedas y dices, oye, yo vi a una, una diputada, una, una que anda de candidata que se subió al transporte público con todos los protectores y todo, ¿y de qué? Para tomarse la foto. Y de varios que andaban para candidatos a gobernar y todo. Entonces, sí hay ese hartazgo. Bueno, entonces yo, yo la verdad no cuestionaría a los ciudadanos por pensar así. Ok. De hecho, a mí me molesta que me digan activista. Ok. A mí, soy una ciudadana como todos, me molesta, pues todo esto que sucede, he vivido que siempre hay una forma de cómo personas se acercan y uno quiere creer, tanto en políticos como en, y ahorita todos estamos cuidándonos en, en, dicen, oye, ¿por qué no hay, por qué nos cuidamos? ¿Por qué te das cuenta que los temas que manejamos son muy sensibles y de muchos intereses? Y que, lamentablemente, el gobierno aprovecha esos, esos, esos espacios y esos lugares para obtener un beneficio y filtrar gente. Entonces, yo, yo lo que le diría a la gente es que, y lo que siempre les digo a los ciudadanos cuando voy a sus colonias, es no ocupan de Rocío, no ocupan de un Ete Pueblo, no ocupan de ningún movimiento. Si todos los ciudadanos, si logramos hacer que hayan miles un Ete Pueblo, vamos a lograr cambiar nuestro entorno y el Estado. El problema, vamos a poder combatir la corrupción, vamos a poder tener los beneficios como ciudadanos. Si habemos demasiados ciudadanos que nos involucramos, desde nuestro entorno, no necesitas dedicarle ocho horas, cinco horas, no necesitas dedicarle, este, dinero. Si tú, desde tu casa, tienes un bache y lo reportas, que la luminaria, que la ruta de tu colonia no pasa, ahí es donde todos los ciudadanos, pues, seríamos activistas, ¿no? Y, en realidad, eso tiene que ver con la confianza. Pero, ¿por qué la gente no denuncia? Y yo creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos y que hemos tratado de encaminar en un Ete Pueblo, de acompañar, no de encabezar, acompañar a los usuarios. Cuando vamos a una ruta urbana, a una colonia, los mismos vecinos los acompañamos, los convocamos, los ayudamos a hacer la junta, armamos su comisión de vecinos, quienes los van a hacer sus voceros y que les asignen, darle seguimiento, y nosotros los acompañamos. Y ellos deciden hasta dónde, cómo, qué, cuándo, si sí o no, si quieren bloquear, si quieren, ellos son los que marcan la pauta. Un Ete Pueblo los acompaña. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros, como organizaciones, tendríamos que trabajar en eso. Y muchas veces los ciudadanos no denuncian porque tienen miedo, porque luego, luego van y los quieren asustar. No confían en las autoridades, no confían incluso en la policía. Entonces, nosotros como asociaciones, al acompañarlos y darles esa seguridad, como me la dio en su momento a mí, el maestro Nacho Zapata, Arnulfo y Orellana, es lo que nos haría ir creciendo. Y no bajo las siglas de un Ete Pueblo, bajo los seguidores de un Ete Pueblo de Rocío, sino bajo las siglas de su colonia, de su enfoque y de su entorno. Entonces, yo creo que ese debería de ser el activismo real. Y, pues, existimos voceros, portavoces, que sabemos a lo que nos enfrentamos, los riesgos que hay. Hemos sido víctimas también de ciertas situaciones, de represiones, entre otros, pero que alguien tiene que perder el miedo, pero en lo particular. Yo creo que esas acciones de represiones que hacen, si fuéramos miles de ciudadanos que trabajáramos por nuestro entorno, pues no existirían, porque no habría un gobierno, un alcalde, un diputado, un funcionario, un sindicato, que pudiera combatir los millones de ciudadanos que estamos en Nuevo León. La participación ciudadana es la clave. Es la fundamental. Claro. Y, ¿cómo lograr que la gente agarre la onda en ese sentido? O sea, que se involucre, aunque sea plantando un árbol. Te voy a platicar. Ahora que andaba, hace unas semanas anduve en Escobedo, con lo de la Ruta 226, unas consultas que nos pidió transporte y todo. Y los vecinos se quejan, pero no participan. Entonces, ahí he batallado mucho por eso, porque allá, los de las rutas saben dónde viven la gente y todo. Entonces, es una colonia muy cerrada. Bueno, son dos, tres colonias muy cerradas y muy identificados los vecinos que encabezan. Entonces, todos tienen miedo a las autoridades, a los sindicatos y a la ruta. Entonces, todos tienen miedo de denunciar. Pero, tienen un factor, tienen un problema, que es la seguridad. Que ya ni en sus casas están seguros. Entonces, la gente me dice, Rocío, el transporte es grave, pero también la seguridad. Ok. Y Escobedo es uno de los municipios que dicen que tienen mejor seguridad. Entonces, dije, ¿por qué no denuncian? Porque los policías están de acuerdo. Ok. Entonces, en ese momento, les dije, pues vamos a hacer grupos de vecinos. Armamos un grupo que se llama Vecinos Vigilantes. Ya hay réplica. Nosotros lo hemos, yo he acompañado a vecinos. Te digo, no es mi tema, pero los acompaño a que, ándeles. Ese es su problema. Yo los asesoro y busco quién les dé el acompañamiento como tal. Ya hemos replicado estos grupos en Juárez y en Guadalupe. Entonces, formamos siete grupos. Acaban de atrapar los vecinos al primer ratero. Identificado y todo. En el momento. Se llevaron las acciones. Nosotros los acompañamos en lo jurídico. Todas las denuncias de las acciones que realizó el muchacho. Se levantó todo. Y eso le generó esa confianza a los vecinos. Ya no ocuparon de una Rocío. O sea, ellos ya se dieron cuenta que ellos lo pueden hacer. Porque ellos lo detenían en el momento. Y no arriesgaron su vida. ¿Qué fue? Coordinados denunciar al 911. Que coordinados ir a presentar la denuncia ante el CODE. O sea, todos. Entonces, les quedó ese ejercicio. De que si ellos se organizan desde un grupo de WhatsApp como vecinos. Nada más los inmediatos de su misma cuadra son 20 vecinos. Ellos están en comunicación directa. Que si la luminaria. Que si el baldío. Que si el bache. Que el agua y drenaje. El ratero. Esto. Logran tener ese cambio en su entorno. Entonces, ese es un ejemplo del cómo hacerlo. Y son las acciones. Y es el acompañamiento. Y yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Organizaciones civiles. Como voceros. El plantear una estrategia. Con las mismas autoridades de cómo encaminar que esa ley de participación ciudadana. Que tanto impulsamos. No quede en la entrada muerta. Y que realmente los ciudadanos. Y que realmente los ciudadanos. Los vecinos de colonia. Y yo creo que ese es el compromiso. Y yo creo que ese es el compromiso. El cómo hacerlo. Ya te puse un ejemplo de que funcionó en unas colonias que son muy apáticas. Porque siempre te dicen, ¿y qué me vas a dar? Entonces, pues yo no les puedo dar nada porque no tengo dinero. No tengo nada. Pero les puedo dar mi acompañamiento. Que para otros no significa mucho. Pero cuando hay ese tipo de logros. Y cuando vi que los vecinos me mandaron de que detuvimos. Me dio esa satisfacción. De que ya esos vecinos ya no me ocuparon. Porque ya ahorita ellos solos plantaron los árboles de la colonia. Bueno, de su cuadra. Y empezaron a hacer ellos las acciones de su colonia. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros como voceros. Eso es lo que necesitaríamos hacer. Replicar este tipo de acciones. Y generar esa confianza en los ciudadanos. Súper bien. Y un cambio de mentalidad en donde el gobierno no tiene que. Digo, tal vez sí es obligación. Pero tú también te tienes que involucrar. O sea, como lo que me decías. De que te dicen, ¿y qué me vas a dar? Pues es que no es que te tenga que dar nada. Es que es un problema que te está afectando. Tienes que actuar. Y obviamente que yo sí les dejo bien claro. No es ir a hacer la tarea o el trabajo del gobierno. Como hablaba hace rato de los monitoreos. Entonces, estamos haciendo para que el gobierno respete a esas acciones que realizan los vecinos. Les tenemos que poner el ejemplo de que sí se puede. Claro. Pero necesitamos funcionarios que estén comprometidos con la sociedad. Claro. Y entonces, eso va a suceder conforme nosotros como sociedad también nos involucremos. Y les exijamos. Rocío, pues muy buena la plática. Este, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Algo último que quieras compartir que yo no te haya preguntado? ¿Algo que nos haya faltado y que quieras compartirle a la gente? ¿O fue más que suficiente? Pues no sé, porque le dicen que hablo mucho y ¿de dónde se apaga rocío? Tira mucho rollo. Entonces, no lo sé, no sé qué se me esté pasando, pero la verdad, este, yo me gustaría que todos los ciudadanos participaran. Que todos los ciudadanos, que ese fuera como que de todo el rollo que tiré, que esa fuera la lectura, ¿no? Bueno, de que el activismo no es una persona. El activismo no es una persona que se quiera destacar o que busques un reconocimiento, que todo mundo diga que, que, uf, este es tal. Porque muchos se pierden y se la creen y pierden el piso y todo el rollo, ¿no? Yo creo que los ciudadanos debemos de enfocarnos y participar, involucrarnos y que juntos cambiemos la sociedad. Esa es la invitación que yo le haría a todos y la reflexión para que el activismo no se lucre, para que con el activismo no se busquen otras, otras acciones. Y, y el del, y pues lo electoral, pues va de la mano. Porque las buenas acciones, se supone que los que ocupamos en el poder, pues son los ciudadanos comprometidos, ¿no? Entonces, ya bastas los reciclados, los mismos de siempre y todo. Entonces, yo creo que el, el, el participar los ciudadanos, o sea, antes nuestros diputados eran electricistas, era el plomero, cuando yo creo que hacían mejores leyes que las que tenemos actualmente. Entonces, ¿por qué? Porque veían por su sociedad, veían por los trabajadores, veían por lo que ellos estaban en su entorno. Entonces, yo creo que tenemos que cambiarle el chip a la política e involucrarnos como sociedad. Muy bien, Rocío. ¿Tus redes sociales? Únete Pueblo UP, estamos en Facebook y tenemos nuestro número de WhatsApp, 811-314-9620. Ahí te pueden mandar reportes. Así es. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas venido, Rocío, y que nos hayas compartido un poquito de lo mucho que haces y un poquito de, de lo mucho que tienes para compartir y platicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rocío Montalvo, presidenta de Únete Pueblo, ya me dijiste que no te dijera activista, pero bueno, Rocío Montalvo, líder de muchos movimientos que tienen que ver con mejorar el entorno. Gracias, Rocío, por estar aquí. Gracias.